Que sea Paulo Díaz como una fiera, tocando la pelota contra la izquierda para que intente Lanzini, va Lanzini, primero Barco, acompaña a Lanzini, cae Barco, no fue falta, Marlitos, no fue falta, la tiene Lanzini, jugó la pelota para De la Cruz, ay, la esperaba Barco, insiste Barco, Barco para De la Cruz, para Enzo Pérez, Enzo al arco, gol, 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 gol. Gol, 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 y 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 gol de River, sacó el latigazo, Enzo Pérez, desde afuera del área, pegó en Rondón, desubicó a Chiquito Romero, y a los 40 minutos del primer tiempo, mirá vos, enárboló toda la jugada, Enzo Pérez, rebotó en el salo Rondón, en el salo Rondón, para meterse en el arco de Romero, Rondón, Salomón, Rondón, para que River, que había manejado mucho más y mejor la pelota, encuentre el gol en el final del primer tiempo, Rondón, pero primero apareció el coraje de Enzo Pérez para pegarle al arco, Rondón, el salo de Venezuela, River 1, Boca 0, a los 41 minutos del primer tiempo. Enzo Pérez, el capitán, Boca nunca la podía sacar, Lito pidió una falta y no la sacaban, iba de la cruz, iba Lanzini, iba Barco y no la sacaban, y la pelota atrás para Enzo Pérez, Rondón se quiso correr, se quiso correr de la jugada para que pase el disparo de Enzo Pérez, pegó en Rondón, qué me importa, gana River, gana River 1 a 0 en la boca. Riva, anda Barco, anda Riva, anda Riva, anda Riva Barco, escapa Barco, pica Colidio, pide Enzo Díaz, la tiene Barco, lo pone para Colidio, que sea, que sea, que sea, tapó el arquero, que sea de Enzo Díaz, que sea, tiró, gol, 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 derriber Enzo Díaz, gol de River Enzo Díaz, gol de River Enzo Díaz, primero se lo perdía Colidio, tapaba el arquero, Enzo Díaz se acomodó, Enzo Díaz pensó, cruzó el remate, Enzo Díaz en el final, el tractor de River, celebra la victoria, le pone el sello a la victoria final, de River en la cancha de boca, sirvió la terapia de pareja, sirvió la terapia de pareja para sacar todo esto adelante, gana River en la cancha de boca, rompe la mala racha de visitante, lo hacen la cancha de boca, empiezan a retirarse, los hinchas de boca, los plateguistas, que están debajo de la cabina de River, monumental, gran victoria de River, todos se abrazan, todos festejan, todo es de River, el gol de Enzo Díaz, gana River en el superclásico, Almirón empezó a llenarse el culo de preguntas, y tiró todo lo mejor adentro de la cancha, pero River nunca se tiró atrás, River siempre siguió jugando, River siempre mostró autoridad, confianza, personalidad, vayan al vestuario, péguense, un gran abrazo, y empecemos de nuevo, después de esta gran victoria, River tos boca a cero, ha ganado River, ha ganado River, se celebra la cancha de boca, con los goles de Rondón, y el gol de Enzo Díaz, el tractor de River, vayan al vestuario, abajo de la ducha, en bolas, que se besen, que se abracen, sirvió la terapia de pareja, todos están enamorados, otra vez ha ganado River, River tos boca a cero, comentarista.